Bueno, el problema es que puse mi red inalámbrica con mi microtip, se hizo un hotspot, el detalle es que no está funcionando en todos los celulares, le había dejado 2 megas para los invitados y el default que hacen invitado para mis computadoras y celulares, etc. No funciona, es una batalla porque muchas veces no les da internet y tienen que abrir obligatoriamente una página para que ya le de la página de login y todo eso, y muchas veces ni siquiera la abre. Pues en este tutorial, perdón, vamos a limitar toda la red menos nuestras computadoras o sea que la red podría quedar abierta o con contraseña, pero le limitamos el ancho de banda a todos, todos, completamente todos los que se conectan, que no estén dados de alta previamente con una asignación de ancho de banda diferente. que vamos a hacer, bueno, lo primero es saber en que rango de IP estamos trabajando, pues en este caso nos vamos a DHCP Server y pues ahí nos dice que estamos en ese rango de IP, que hacemos, lo capturamos y nos vamos a crear una qs simple y agregamos una regla, en la parte de general vamos a ponerle todos usuarios no dados de alta, eso significa que si, bueno, ahorita les explico lo demás, aquí vamos a poner que es todo rango de IPs, que vamos a hacer, vamos a limitar a todos y después vamos a dar privilegios entre comillas especiales a todos los demás, todos los demás cuáles son, pues nuestras computadoras y nuestros celulares, aunque el celular no creo que afecte mucho. que vamos a limitar, vamos a limitar a, bueno, yo tengo 30, 40 megas, vamos a limitar a 5 megas de subida, no, vamos a dejar 2 megas de subida, que al cabo no creo que tengan que subir muchas cosas y 5 megas de subida, es bastante exagerado, porque son 2 megas para todo el rango de IPs y 5 megas de bajada para todo el rango de IPs, o sea, todas las subnetes, lo que si vamos a hacer es regalarles 10 megas y 10 megas por 30 segundos así cuando requieran por 30 segundos se le van a dar 10 megas, es exagerado pero por el momento como que está muy bajo los valores de aquí arriba no creo que nos de problemas, en dado caso se le ponen 15 y nos quitamos de detalles, esta es la subida esta es la bajada, igual es subida, igual es bajada subida y bajada, aparte de eso es todo con los usuarios aquí se creó la regla, ahí dice todos los usuarios nodos de alta, van a tener 2 megas y ahora lo que tenemos que hacer es saber cual es la IP de nuestra computadora en este caso ya las tengo evidenciadas, pero pues igual ustedes ahí se meten ya deben de saberlo hacer, cmd ipconfig y ahí está su IP que vamos a hacer, bueno pues esta es la 6 en este caso, vamos a agarrar la 6 doble clic, vamos a bueno, lo voy a volver a hacer porque si no, no se va a apreciar la hice estática remove ok, bueno deja que aparezca listo, aquí está cuando dice D es dinámica o sea que se asignó automáticamente si está asignada automáticamente nos quedamos en este rango de IPs y nos vamos a limitar a 5 megas y 2 megas que vamos a hacer para salirnos de esa limitación le damos doble clic le ponemos que es de hacer estática o make static o como se diga y nos salimos volvemos a dar y ya esta IP quedó ligada a esta MAC address o sea que la computadora siempre va a tener esa IP ya con eso podemos copiar la IP y irnos para acá ahora que vamos a hacer vamos a crear otra regla que diga laptop y la IP es esta no le vamos a poner el diagonal 24 porque si no y aquí 0 porque si no serían toda la red todo el segmento simplemente le vamos a decir que en la computadora en este uy se me fue en este caso la 6 va a estar ilimitada no la dejo ilimitada completamente porque si no no me da las gráficas le pongo 10 megas y 10 megas y luego le pongo bueno le cambio aquí a 50 y 50 ya con eso me da gráfica y no me da ningún otro problema ya que tenemos esa ok bueno tengo la laptop que era la 6 vamos a ponerle un comentario listo y la PC que es la 5 que hacemos copiamos la IP vamos aquí a la laptop podemos hacer otra vez todo el proceso o simplemente donde dice laptop le ponemos copiar le ponemos que es computadora de escritorio o PC como quieran ponerla y la IP es la 5 igual le dejamos 50-50 y es todo aceptar 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 el celular este es el mío y si le voy a quitar la limitación porque subo videos para desde el celular a youtube y va a resultar un poquito difícil vamos a hacer la mano celular el la IP es esa y vamos a ponerle la limitación de 10 megas de todos modos no creo que mi celular dé más es todo list vamos a dejarle vamos a ayudarle poquito 30 y 20 por cuánto tiempo unos 10 segundos para que no nos tumbe toda la red bueno ahí quedó algo importantísimo de hacer si lo dejan así no va a funcionar esto tienen que checarlo bastante las reglas del QS simple van numeradas ahí salen los números 0 1 bueno aquí están hasta revés pero de todos modos la de todos los usuarios tiene que ir hasta abajo a ver si me deja porque listo todos los usuarios no se quiere demorar ahí está bueno primero ya aprendí algo nuevo si está por nombre no te va a dejar darle movimiento le tienes que picar aquí al gato y ya que se pone todo en orden aquí numérica ya lo vas moviendo pero bueno lo que les explicaba es eso si está todos los usuarios arriba todo lo que está abajo va a depender del primero así que aunque aquí diga 50 aquí diga 50 aquí diga 10 solamente le va a hacer caso a este y no va a funcionar lo que tenemos que hacer es salirnos como salirnos del grupo y poner primero que vas a hacer no pues primero es la laptop después es la computadora y después es el celular ya pues ya haces todos los demás ya con eso es más que suficiente ahora se supone que ya quedó ya están las IP ya está todo funcionando y lo que vamos a hacer es primero vamos a monitorear el tráfico de las otras IP que al parecer no están haciendo nada ahí está puedes abrir un video por si puedes yo ya tengo batería en esto no el que quiera o el como se llama el instagram o no se que era el que jalaba muchos recursos bueno mucho internet seguro bueno ahí ya me están ayudando ya están abriendo páginas ahí está limitación de 5 megas ahí se había un pico de 5 megas 2 2 y medio para mí está funcionando abre youtube por fa ahí está dejo el video tantito corriendo después de media hora de la publicidad ahí está un video corriendo como ven no es mucho lo ancho de banda que jala y sin quitar el video yo voy a hacer la prueba de velocidad está lenta porque pues está grabando y no ayuda bell ahora la subida la subida 10 megas la bajada creo que tuvo un error ahorita la descarga, 9, 5 megas, 13 megas, 10 megas de subida, y como ven aquí abajo está completamente independiente, o sea, ahorita estoy haciendo con la laptop el test de subida y de bajón, bueno ahorita hubo un error en la descarga pero de todo modo está funcionando, aquí está el límite eran 30 megas o 40 megas de subida y por el momento ahorita el internet no está cooperando pero son 7, si hubiera sido todos los usuarios, lo pongo arriba vamos a hacer la prueba para que vean la diferencia espero que el internet coopera y como ven ya está en rojo en la parte de aquí, ya está limitado completamente simplemente porque todos los usuarios están hasta arriba, me va a bloquear a 2 megas y a 5 megas si, bueno ahorita esa era la descarga, ahorita va a subir la carga como alcanzan a ver simplemente son 2 megas ahí de subida si lo bajo va a a a a a a Gracias. Ok, bueno, ya vieron como limitar toda su red y dejar exentos, entre comillas, dejar libres el celular, la computadora y la laptop y bueno, no sé, el Xbox o cosas así. Por el momento ahorita no tengo el Xbox conectado ni lo estoy usando, así que no lo voy a configurar. Espero que les sirva, es una manera bastante rápida de bloquear, o sea, darle internet a los invitados y a los vecinos, que ahorita pues con la crisis y el COVID y todo lo demás, pues le ayudamos ahí como se pueda. Pero tampoco que nos dejen a nosotros sin internet, creo que es una buena solución y como ven aquí está el vecino ya utilizando y aprovechando del mismo. Vamos a ver que tanto están jalando. No, como que nomás se conectó el celular por cuestión que la red está sin contraseña, pero bueno. Es todo, espero que les sirva, les repito y cualquier duda ahí me la ponen abajo.